Música Hoy hemos llenado dos botes enteros de tomate En cada bote había diez, o sea, una decena Tengo dos decenas de tomates, que son... ¡Veinte tomates! Bien, ya conocemos hasta el número veinte Vais a ver lo fácil que es seguir a partir de aquí Veinte y una unidad hacen veintiuno El veinte y dos unidades hacen veintidós El veinte y tres unidades hacen... ¡Muy bien! ¡Veintitrés! ¡Vamos! Ahora vosotros lo decís primero Empezamos por el veinte ¡Venga, otra vez! El... Veinte... El... Veintiuno... El... Veintidós El... Veintitrés El... Veinticuatro El... Veinticinco El... Veintiséis El... Veintisiete El... Veintiocho El... El... Muy bien, veintinueve Y ahora ya viene la decena del tres Es decir, el treinta Con sus nueve unidades Venga, ahora empiezo yo y repetir conmigo El treinta y uno El... Veinticuatro El... Veinticuatro El... Veinticuatro El... Veinticuatro El... Veinticuatro 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 El treinta y ocho, el treinta y nueve, y después del treinta y nueve, pues vendrá la cuarta decena y se llama cuarenta, con sus nueve unidades también. Venga, vosotros primero. El cuarenta y uno, el cuarenta y dos, el cuarenta y tres, el cuarenta y cuatro, el cuarenta y cinco, el cuarenta y cinco, el cuarenta y cinco. El cuarenta y seis, el cuarenta y siete, el cuarenta y ocho, el cuarenta y nueve, y después del cuarenta y nueve, vendrá la quinta decena y se llama cincuenta, con sus nueve unidades. Venga, primero yo, repetir. Cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, ahora viene la sexta decena, que se llama sesenta. Se sienta con el sesenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. ¡Sesenta y nueve! Y después la séptima decena, que se llama setenta. Y el setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, y luego la octava decena, que se llama ochenta y sus nueve unidades. Venga, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, y ochenta y nueve. Y la última es la novena decena, que se llama noventa y sus nueve unidades. Venga, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, y noventa y nueve. Ahora ya sabemos las decenas y sus nombres, venga, repetirlos después de mí. El diez, el veinte, treinta, el cuarenta, el cincuenta, el sesenta, el setenta, el ochenta y el noventa. Y hacia atrás, que lo sabríais contar, que lo sabríais contar, venga, empezad vosotros ahora. El, noventa, el ochenta, el setenta, el sesenta, el cincuenta. Cuarenta, el cuarenta, el cuarenta, el treinta, el veinte, el cincuenta. ¡Muy bien! Ahora ya conocemos bien las decenas. Ahora tenéis que repetirlas muchas veces, para saberlas muy bien de memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!